Tenía otra cosa pendiente, ya no me acuerdo que era Pero el chiste es que la Mili me dijo que hiciera una... ¡La cita con el...! ¡La cita! ¡Sí, sí! ¡No! ¡La colad! ¡La colad! ¡La colad! ¿Por qué siempre le cambian el nombre a la fregada? ¡Es una colad! ¡La colad con nene, bro! ¡La colad con nene! ¡Yo estoy! ¡La cita! ¡Que ya sé! ¡La colad! ¡Aaah! ¡Párate! ¡Dejen de lenguarme la traba, la fregada! No, Mili, ya lo aceptaste, cita... ¡Que no! ¡Me estaba refiriendo a la... a la colad, bro!